Hola Daniel, acá vamos a trabajar mucho el tema de tu mano izquierda y el tema del cambio de flexión de las rodillas. Fijate acá como las rodillas no se movían en lo absoluto y el brazo izquierdo quedaba un poco más alto del nivel de los hombros y la mano izquierda quedaba demasiada flexión dorsal. Vamos a ver acá como, vamos a ponerlo en el tope del backspin, ahí perfecto, vamos a borrar las líneas y vamos a ver como ahora tus rodillas trabajan mucho mejor, lo cual eso te permitió conectar más el brazo derecho y tener más en plano el brazo izquierdo. Me gustaría seguir trabajando el tema de la cara del palo, mirate acá que todavía está un poquitito abierta además. Pero si prestás atención con los cambios que hicimos empezaste a pegar mucho más neto y draw porque empezaste a venir más de adentro, en lugar de venir un poquitito empinado y con la muñeca con demasiada flexión dorsal como hacías antes que te hacía pegar muchos filazos. Así que bueno, te felicito Dani y a seguir laburando. Gracias. Gracias. Gracias.